Me crié en una casa de inquilinato. Le hace con ventillo, o va, Yotibenco. Donde cada familia tenía su pieza y su cocina. El baño, eso sí, era comunitario. Es decir, había uno solo para toda la casa, con algunos vidrios rotos, donde había que tapar los huecos con papel de diario en invierno para que no se colara el frío, el inodoro sin tapa, la descarga cadena, y minga el agua caliente. Te la tenías que llevar vos. La cosa era así. Primero, avisabas que te ibas a bañar. Segundo, tapabas los agujeros, como dijimos. Tercero, metías el primus, que era un calentador a querosén de bronce que las señoras del Yotibenco mantenían lustrado como si fuera el sable de San Martín para darse dique con las otras a la hora de calentar la papa para el mate. Ay, Dios mío. Como dije, metías el primus y te llevabas una ollita con agua caliente, el jabón, la toalla y un jarrito. Primero, te mojabas la cabeza con uno o dos jarritos de agua tratando de usar poca agua. Te enjabonabas bien y después te volcabas en la cabeza y en el cuerpo lo que había quedado en la ollita, que ya a esa altura se había enfriado un poco. ¡Pah! ¡Qué maravilla, Dios mío! ¡Qué maravilla! Bueno, maravilla si no era que alguien por necesidad y urgencia te copaba el baño, ¿eh? Punto y aparte. Y el otro elemento comunitario era el piletón. Una sola canilla para toda la casa. Un señor se lavaba los pies. Detrás, una señora esperaba para colar los fideos. Más atrás, uno quería lavar el pincel lleno de pintura al aceite. Y el que lo seguía era otra señora que quería poner a enjuagar y dejar en agua su ropa de cama con azul blanqueador. Increíble. ¡Ni Fellini! Pero el conventillo de alguna manera nos unificaba. Era... era como otra habitación de esa gran casa que era el barrio. Con los pibes jugando en la calle. De ahí que siempre he dicho que yo fui un pibe callejero, no un pibe de la calle. En verano, los vecinos tomándole fresco en la vereda, con sus sillas o hamacas, mateando, discutiendo sobre fútbol o política ellos y ellas, sobre los escotes de la lobrillida, la descarada esa, o alguna trampa que otra que se chismeaba por el barrio. Nació en abril, se llama Rosa, Dicen que será preciosa, que tendrá el placer del nuevo día, que sabrá decir poesía. y que será feliz en la cantilla, que será mujer y niña, que sabrá ocultar toda su pena. que no ha de fingir ser buena, y que ha de vestir de color blanco el negro color del llanto y que ha de lucir su piel hermosa. Y al verla dirán esa es la rosa. y que ha de vestir de color blanco de color blanco el negro color del llanto y que ha de lucir su piel hermosa. y al verla dirán y al verla dirán ahí va la rosa, la rosa. y que se entro fue también por la rosa. Y al verla dirán que no se entro la rosa está . Gracias.